Lo importante es saber que la comunidad sepa que son vacunas seguras, que se vienen utilizando hace mucho tiempo y que disminuye fundamentalmente la enfermedad y disminuye la enfermedad grave. Entonces empezamos por los que tienen factores de riesgo y después se va a ir extendiendo. Actualmente tenemos 75.000 vacunas, pensamos ir aumentando hasta llegar a los 250.000 personas que deben vacunarse en los 400 vacunatorios que tenemos. Es muy importante que en este periodo, que es marzo-abril, se realice la vacunación porque vamos a necesitar llegar con anticuerpos adecuados cuando empieza la influencia a actuar, que va a ser a partir de mayo, mayo, junio, julio, agosto. Si nosotros podemos disminuir el índice de gripe y de influenza, vamos a disminuir el índice de neumonía, vamos a disminuir el índice de internación y vamos a disminuir la mortalidad sobre estos grupos. Primero y principal, personal de salud, los niños entre 6 meses y 24 meses de edad, también personal de fuerzas de seguridad que trabaje en establecimientos de salud, van a ser los primeros grupos que se van a incorporar y las embarazadas o las puérperas, o sea, las mujeres que hayan tenido sus hijos en los últimos 10 días. Y en este grupo también, lo que es muy importante, que en esta etapa se va a comenzar con las personas que están internadas en, digamos, serían geriátricos, aquellas personas que están también en hospitales monovalentes o aquellas personas mayores que estén internadas domiciliariamente, también se los va a vacunar en domicilio a esas personas que no puedan concurrir a los vacunatorios. Esos van a ser los grupos que se van a priorizar en este momento.